Porque eso es imposible, pero lo vas a intentar. Claro. ¿Te parece? Sí. Pues coge el micrófono y dedícanos todo tu talento esta noche. Vale. Venga, adelante, Mireia. 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 Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Ah, si, yes, yes. ¡Mirala! oh bravo thank you welcome thank you very much thank you so much estoy llorando it's beautiful it's beautiful y nos vamos nos vamos a sentar por dios winnie houston thank you very much thank you no estoy emocionada es verdaderamente bonito